Bienvenidos amigos de la defensa, estas son las principales noticias de hoy. Familias se niegan a evacuar. Al menos 25 familias se encuentran en riesgo en la parroquia huigra. Las fuertes lluvias registradas el fin de semana en la UCI hizo que el caudal del río Chanchan se incremente, dejando vulnerable a esta zona. Amistades que salieron de la nada. Tal como lo adelantó la defensa, Pedro Freyle confirmó este martes su precandidatura a la vicepresidencia de la república. Así, Jan Topic y Freyle son el primer binomio confirmado para las elecciones generales de agosto próximo. Manaví de luto. Luego del asesinato del policía Henry Esmeralda en un bus interprovincial del cantón Jipijapa, hoy la policía confirmó la captura de cinco de los sospechosos del crimen. Durante la intervención encontraron varios indicios que vinculan a los sospechosos con este acto violento. Señor extorsionador, déjeme vivir. La inseguridad ahora ataca a los espacios culturales que se dedican a la venta de libros. Es así que la librería La Gloriosa cerró sus puertas debido a la extorsión. Entre otras noticias, por fin pensaron en ellos. Este miércoles 31 a las 11.30 en la Universidad Casa Grande se presentará el proyecto Ponte en Mis Patas. Esta es una campaña para concienciar sobre la realidad de los animales en situación de calle.